Gracias por seguir con nosotros, miércoles de Conociendo Más de Derecho. Ya tenemos aquí en el estudio al abogado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, abogado. Gracias, Meritzi. Gracias a usted por acompañarnos. Yo quisiera iniciar con dos temas. El primero, que ya fue objeto aquí de algún comentario en este espacio y en otros en medios de comunicación, respecto a la propuesta que se está haciendo en la Ciudad de México a la nueva Comisión Meritzi. Creo que se le dio bastante difusión. Intervinieron gente con suma capacidad jurídica, social, de intervención de ONG. Pero aquí creo que se comentó junto en otros espacios que esta nueva Constitución, que se señalaba que iba a ser innovadora, no podía rebasar la Comisión Federal. No perdamos de vista que el artículo 40, 41 de la Comisión Mexicana, la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las normas que existan por el Pacto Federal no pueden rebasar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se comentó aquí. ¿Por qué se menciona? Conociendo un poco más de derecho, se particularizó. Si mencionáramos las cuestiones que están siendo objeto de revisión, creo que nos llevaríamos bastante tiempo. Pero ayer me deja un tanto cuanto ocupado el comentario que hace el señor gobernador de la Ciudad de México al señalar que va a ser la Suprema Corte de Justicia quien va a emitir, va a señalar el articulado, lo que es procedente. Yo aquí no quisiera ser repetitivo en lo que he estado comentando, que necesariamente necesitamos la presencia de una tercera persona, que regularmente es un juez, para dirimir controversias. Aquí no hay controversias, pero creo que está clara que hace falta la intervención de los peritos, de los especialistas en materia jurídica, que en este caso van a ser los ministros de la Corte, para ubicar puntualmente los nuevos artículos de esta Constitución. No es que uno no quiera apoyar estas ideas innovadoras, sino que hay que ser claro, la Constitución de todos los Estados, incluyendo la Ciudad de México, deben sujetarse, deben acatar, no pueden contradecir ni rebasar la condición política de los Estados Unidos Mexicanos. Creo que independientemente de que fue una condición innovadora en su momento en que surgió en el mundo, en 1917, por muchas cuestiones, sigue siendo innovadora. Y con las reformas que han existido del 2011 con los de derechos humanos, creo que estamos sobre el camino. Pero yo insistiría, se tendría que ser sumamente cuidadoso, porque además es innovadora, porque no es para los mexicanos. Aquí van a comentar alguna cuestión, oye, Robert, espérate, no, no. Es, sigue el principio de yusoli, derecho de territorialidad. Es para el espacio que ocupan los Estados Unidos Mexicanos. Se aplica tanto a nacionales como a no nacionales. Inclusive aquellas gentes que llegan a ingresar de manera indocumentada o con no papeles en realidad, son objeto de esta aplicación de esta norma. Yo siento que aquí habrá que ser cuidadoso y esperar, esperar la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia. Abogado, con respecto a este tema, ¿qué consecuencias podrá traer que se genere esto que se estaba proponiendo en la Ciudad de México y no se tome a consideración, como usted nos comentaba, lo que estaban diciendo? Aunque existe esta ley, de todas formas vamos a respetar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica. ¿Es gasto de tiempo? ¿Es gasto económico? ¿Es inversión en muchos sentidos? Creo que usted está haciendo el comentario debido y preciso. Se invirtió mucho tiempo por personas, eminencias en su área, en la cuestión jurídica, filosófica, de participación, pero yo creo que el resultado tuvo que ser un poquito más adecuado, con un poquito de mayor intervención con los abogados, porque ¿cuál va a ser la consecuencia? No podemos rebasar la Constitución Federal y los ministros van a ser claros, tiene que llegar a esta parte y lo demás dejarlo, si no sin efecto, dejarlo mejor dicho sin aplicar. Yo considero que no va a haber ninguna repercusión en cuestión jurídica, porque si no se aplica la Suprema Corte de Justicia, si emite un dictamen, una resolución que diga no es procedente tal o cual articulado o tiene que hacer esta reforma, tendrá que hacerse, porque en base al artículo 40 del Pacto Federal, los estados no pueden hacer su normatividad de manera independiente. Existe este Pacto Federal que está representado justamente por la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo siento que aquí esto es importante y trascendente porque es un avance. Y regresando al comentario que le hacía, se aplica a todos los que estamos en este espacio, que se llama México, que es el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un principio de extraterritorialidad. También se aplica en las sedes diplomáticas, embajadas y consulados, en las aeronaves, embarcaciones con matrícula mexicana. Es complejo, pero este, insisto, no es únicamente para los mexicanos, sino para la gente que se encuentra en territorio mexicano. Y creo que aquí va junto con pegado el otro comentario, y lo digo con el cuidado necesario, y a lo mejor hasta manifestando esta ignorancia por la motivación que origina este comentario. En días pasados ha ocupado mucho espacio en los medios de comunicación y sobre todo en lo que es deporte y espectáculos. La relación que se están señalando con dos sujetos, una persona que se dedica al deporte, otra que se dedica al espectáculo, donde sin palabras mayores y menos dicen, por una recomendación, una lista que emite la Casa Blanca, Hacienda y el Sistema Tributario en México, aseguró cuentas bancarias y bienes de estas dos personas. Esto se hace de manera común desde algún tiempo, pero conociendo un poco más de derecho. Por más que busque información, no puede percatarme yo que estoy así demitido por una orden judicial. Cuidado. Aquí había que hacer el comentario muy cuidadoso, porque en México, para que una persona pueda ser molestada, me corrijo, para que un sujeto nacional o extranjero, o inclusive que no esté bien en el Estado, lo digo con el cuidado necesario, pueda ser molestada o privada en sus bienes de derechos, tendrá que ser mediante un juicio seguido, con los requisitos que establece la ley. Pero además, tendrá que hacer un mandamiento emitido por autoridad judicial, donde funde y motive la causa de esta acción que van a realizar. Y lo comento con el cuidado necesario, porque es de todos conocidos que se aseguran cuentas bancarias y bienes de estas personas. Pero pregunto yo, el principio de inocencia se está cuestionando, el principio de legalidad, lo que aquí se ha comentado en este espacio junto con otros abogados, el del debido proceso. Si no se llaman las cosas como deben de realizarse, de acuerdo a la normatividad, se cobre el riesgo que independientemente que sean o no responsables, eso tampoco nos corresponde a los particulares, y menos una autoridad ejecutiva, que es donde pertenece Hacienda, no corresponde, pertenece a un poder judicial, donde se observen las reglas, donde existe un debido procedimiento, ya sea civil o penal, o inclusive administrativo, que emita una autoridad judicial, un mandamiento, que vaya dirigido para hacer alguna actividad, de poder asegurar, como decimos en materia civil, de poder secuestrar un bien, que no es otra cosa más que hacer un embargo o un aseguramiento. Eso considero que habrá que realizarlo, porque si estamos iniciando algunas acciones que puedan o no puedan ser responsables estos sujetos, estamos iniciando un proceso, manifiesto otra vez, que seguramente hay duda respecto a su origen. Ahora, en México también está asegurado Meritzi lo que es el patrimonio familiar, el patrimonio familiar no puede ser objeto de embargo, de aseguramiento, no puede serlo, en fin, son diferentes cuestiones que inciden en ese accionar, pero seguramente se estarán tomando ya las medidas necesarias de manera jurídica, para no cometer algunas cuestiones indebidas. Otro comentario, conociendo un poco más de derecho, la relación que hay con estas personas que están señaladas por el gobierno de Brasil, crecieron algunas cantidades de dinero. Ya está actuando la Fiscalía, la Procuraduría, porque están mandando citar. Yo me atrevería a asegurar que ojalá que estén en las mismas condiciones, porque aparentemente el señor deportista ya fue declarada la Procuraduría, pero una cosa es que se tengan esas diligencias, insisto, cuidar el debido proceso, que existe el mandamiento judicial, porque de lo contrario... ¿Pueden que dar la libertad aunque sean culpables? Deje la libertad, como se violó al principio del debido proceso, legalidad, ser molestado, privado en sus bienes, se tiene que restituir la garantía violada. Y lo que usted dice, es lo que usted dice en ocasiones, que como no se lleva el debido proceso, con un amparo, debidamente cuidado, señalando los actos de autoridad que no fueron motivados ni fundados, dan como consecuencia que se le restituye el derecho humano que le fue violado. Estos derechos humanos, que insisto, a partir del 2011, tienen una circunstancia muy especial en México, porque ya no se otorgan, sino que el propio Estado debe de reconocerlos. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Insisto, ¿cuál será la conclusión? Ver debidamente las reglas del debido proceso, que se actúe como establece la propia ley, para no ir más allá. Y va junto con pegado, podemos por el término coloquial, la concesión del DF debe estar relacionada para que se actúe debidamente como establece la concesión. Y este asunto que comenté, del aseguramiento de estos bienes de estas personas, ojalá estén con el debido proceso, con la debida circunstancia de legalidad, porque de lo contrario puede que los resultados no sean tan favorables para el Estado mexicano. Y, Amado, antes de entrar al aire, lo que estábamos comentando es que dentro de este caso, de estos dos personajes, tanto del futbolista como de la figura pública, era del cantante, era que también se encontraban recursos, o se mencionaba que había recursos, tanto del interés ya sea estatal, municipal o federal, que habían llegado a las fundaciones, sobre todo a la fundación del futbolista. En estos casos, pues también se tiene responsabilidad por parte de las autoridades, ¿a qué fundación se está entregando este recurso? ¿Cómo se tendría que proceder en estos casos? Y, mire, está tocado una parte álgida, porque independientemente de que se haga el aseguramiento, tienen que ver el actuar, tiene que ver una parte del proceso, insisto, que ojalá se tenga, se esté llevando a cabo civil o penal, donde se pueda señalar que el origen de tales o cuáles recursos, cuál fue la finalidad, cómo se obtuvieron y aún se están destinando, por qué se destinaron, si existió lo que llamamos nosotros los abogados, hubo esa legitimación, si hubo esa circunstancia de poderlos otorgar, donde previamente se pudo haber revisado que hayan sido legítimos los recursos. Yo insistiría, y habría que contemplar este comentario, si no se lleva a cabo debido a esta cuestión, no estaríamos muy lejanos que con un procedimiento de amparo se pudiera quedar sin efecto, y no quisiéramos que pasar esto, porque otra vez la puede que, sin querer juzgar, en algún caso donde exista cierta responsabilidad, responsabilidad, pues considero que otra vez la impunidad va a estar presente, y cuál va a ser la consecuencia, pues que no se aplique la ley como debe aplicarse, sin llevar a cabo las reglas del debido proceso. Es interesante, pero yo insistiría, tenemos que hacer lo que acata la ley, y más en cuestiones penales, en cuestiones fiscales, porque de lo contrario, con un pequeño error que se cometa, se excepciona a las personas. Exactamente. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, me disculpamos el día, gracias por la atención. Lo esperamos el próximo miércoles. Gracias. Una breve pausa, regresamos con más. ¡Gracias!